muy buenas chicos qué tal cómo estamos recién 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 subido a 8.4 me veo en la tesitura y en el problema de que no tengo herramienta para mac para hacer el jailbreak me ha estado yo realmente más o menos tranquilo no puedo decir otra cosa realmente está tranquilo y hablando con raúl me ha puesto en el disparadero o sea entenderme lo que voy a decir dice no te parece raro que siendo una herramienta para modificar un dispositivo ios el último que siempre saquen es en apple pues he dicho he dicho antonio pues tienes toda la razón del mundo parece verdaderamente vergonzoso que siendo si vale es igual vamos a poner voy a entender o sea hago la reflexión luego explico lo que creo y bueno vamos a ir desgranando este tema un poco vale vamos a ver por una parte aunque no es el mismo sistema el os x y el ios vale vamos a decir que parten de la misma madre vale estamos y aunque hay que entender windows al igual que android en ese sentido se parecen son más permisivos y más abiertos no puedo creer que sea más complicado hacer un jailbreak o sea perdón hacer una herramienta para para más para mac que hagan sea que haga el jailbreak que el mismo jailbreak en sí no sea clamaría al cielo que pudieran hacer el jailbreak y no la herramienta yo me parece y denota un poco de desinterés y os voy a decir lo que modestamente pienso si os dais cuenta desde que tenemos los jailbreak por parte de la comunidad asiática vale pangu y demás en este caso pp25 también como que hemos tenido más tranquilidad a la hora de hacer los mac antes con cuando salían de otro tipo de hackers no critico ningún hacker yo todo lo que sea beneficio para el jailbreak me parece fantástico venga donde venga no va por ahí la cosa pero me parece que como que pone menos interés en ese sentido realmente es un poco indignante que un usuario con un entorno completo de mac o sea de apple dependa de un ordenador windows para poner a funcionar el jailbreak en su dispositivo apple no lo entiendo la verdad que no lo entiendo en este caso como dije ya en un vídeo anterior bueno quiero estar un poco tranquilo quizás me espera a hacer el jpegay neos 9 pero la verdad que quería subir el vídeo al canal para que bueno pues aquellos que lo quisieran ver y no lo supieran hacer pues bueno pues compartir como siempre hacemos no compartir un poco nuestra vida diaria con el dispositivo y demás bien pues no lo puedo hacer o sea de momento no lo puedo hacer no sé cuánto voy a tardar me parece que no sacó no me acuerdo en que ellos ni siquiera la herramienta para mac o sea que hago tengo que partir mi disco duro montar una unidad virtual de pero porque tengo que andar con estos rollos tan difícil realmente es o sea si lo analizas en el fondo es un poco hasta indignante o sea parece una tomadura de pelo entonces no sé sé más que viente que no me van a ver ningún hacker y tal pero sería un poco cuestión de de reflexionar un poco no que es lo que pasa con mac en ese sentido o sea porque oye yo entiendo que creo que es más sencillo y tienes menos problemas a la hora de hacerlo público y demás en windows por eso de que es más más manejable en ese sentido más permisivo como he dicho antes que tienen más en la licencia muchísimo más abierta para que cualquiera meta a mano y prepare cosas no pero contra es que estamos hablando de un programa no estás hablando de una aplicación para subir a la preestor o sea no sé yo no sé si recordaréis no sé si voy de 25 años 6 salió y cómo se llamaba este chico no recuerdo el nombre ahora mismo de un hacker que hizo un un enlace a una página web que simulaba que era la pantalla de tu iphone y donde pone desliza para desbloquear deslizabas y decir te hacía el jailbreak se llamaba jailbreak me vale y eso era impresionante o sea yo creo que es el mejor bueno ese chaval lo ficharon en apple vale no sé luego salió porque era un criajo y tal pero es impresionante o sea es increíble ese tipo de cosas es grandiosa o sea que a esas alturas de la película estemos todavía todos los usuarios de mac sin poder haber hecho el jailbreak pues clamo un poco al cielo si quieren hagan simplemente quería reflexionar esto con vosotros me ha comentado raúl esta mañana y dijo pues tiene razón esto hay que ponerlo en las redes sociales y que la gente llegue suba las armas y proteste a los hackers y todos los usuarios de mac nos unamos para que esto no vuelva a suceder y después de esa pirada de pinza un saludo chicos darles al like a los vídeos para que seamos que os gusta nuestro trabajo suscribirse si todavía no lo habéis hecho para que youtube os avise cada vez que os hagáis un nuevo vídeo no olvidéis pasar por el centro neurálgico de nuestras redes sociales que es nuestra página web www.univasotwik.wordpress.com un saludo y hasta el próximo vídeo un saludo